Como hemos mencionado en otras ocasiones, conocer sobre la acción del demonio, según la enseñanza de la Sagrada Escritura y según la enseñanza de la Iglesia, es tener manera de defendernos. A nosotros no debe movernos la curiosidad cuando se trata de aprender sobre los ángeles o sobre los demonios. Tampoco debe movernos una especie de codicia como tratando de manipular fuerzas sobrenaturales, que es lo que sucede con la Nueva Era, jugando con el tema de los ángeles, o lo que sucede con la magia, jugando con el tema de los demonios. Nosotros no debemos jugar con eso, ni debemos buscar una especie de poder sobrenatural, ni tampoco debemos sucumbir a una especie de curiosidad, una curiosidad estéril. No, no debemos caer en eso. Pero bien entendida, la formación sobre quiénes son y qué hacen los santos ángeles, quiénes son y qué hacen, o qué intentan por lo menos, los demonios, esa clase de formación nos hace bien. Hoy, por ejemplo, encontramos a Jesucristo expulsando demonios y nos damos cuenta que una obra del demonio es crear confusión. Fue tanta la confusión, el oscurecimiento de la mente de los que estaban cerca de Cristo, que llegaban a pensar que Cristo mismo estaba en pacto con el jefe de los demonios. Entonces, aquí tenemos una primera enseñanza. El demonio siempre trata de confundir. Según denunció el profeta Isaías, al demonio le interesa mucho que nosotros llamemos bien al mal y mal al bien. Porque, claro, la mente desorientada es mucho más fácil de manipular, mucho más fácil de manejar, también para el demonio. Entonces, primera enseñanza, cuidado con la confusión. ¿Cómo se lucha contra la confusión? Bueno, se lucha, entre otras cosas, formándose uno muy bien en su fe católica. Un católico que tiene claridad, un católico que se da cuenta del negocio que hay detrás de tantas cosas de la nueva era, por ejemplo. Un católico que se da cuenta de la perversión que hay en la magia, en las supersticiones, en las brujerías, en los hechizos, en todo ese tipo de cosas. Pues ese católico no va a caer tan fácilmente. Entonces, primero, el demonio intenta confusión. Luego, Cristo describe la acción del demonio como la de un hombre muy fuerte que se apodera de los bienes de una casa. Esto describe muy bien lo que es el alma en pecado mortal, o lo que es la persona tristemente poseída por el demonio. El demonio no va detrás de una o dos cosas, va detrás del corazón y de tu vida entera. Y el demonio no va detrás de migajas de lo que le dé la sociedad. El demonio va detrás de acabar con todo el bien de la sociedad. Su crueldad no tiene límites. Y es fuerte, es fuerte. Por algo la Escritura nos habla que Dios nos ha sacado, nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha llevado al reino de su Hijo querido, es decir, de Cristo. Entonces, nosotros debemos tomar en serio que el ataque del demonio es para destruirlo todo y que ese ataque es fuerte. Es tan fuerte que se necesita uno mucho más fuerte para atarlo. Y ese que es mucho más fuerte es Cristo con la unción del Espíritu. Es Cristo el que ata, el que limita, el que impide al demonio que haga su obra perversa. Y en eso no hay discusión. Es decir, en la pelea, en el conflicto entre Cristo y el demonio, ahí no hay ninguna pelea. O mejor dicho, ahí no hay ninguna duda. En esa confrontación, la victoria es siempre de Cristo. Y con esto estoy diciendo que así como debemos tomar en serio el poder nefasto del demonio, debemos tomar mucho más en serio el poder salvador, el poder redentor, el poder liberador de Cristo. El que está con Cristo, el que vive en Cristo, el que está en amistad con el Señor, el que vive en la gracia de Dios. Ese no tiene que temer. No tiene que temer. Y por consiguiente, viene una conclusión. De nuestra unión con Cristo y de la presencia del Espíritu en nosotros, de ahí viene nuestra victoria. Invocar con frecuencia al Santo Espíritu de Dios. Vivir en amistad y en gracia. En gracia, en gracia divina. Esa amistad viva con Cristo. Eso nos hace vencedores. Ahí no hay posibilidad, no hay discusión alguna. No hay discusión alguna. Y quiero que en tu corazón, como en el mío, quede sabor de victoria. Porque el que está con Cristo es vencedor, es más que vencedor.